¿Qué es la cirrosis hepática? Es una pérdida de estructura del hígado de forma que pierde su función. ¿Y esto a qué se debe? Pues a un proceso que dura años de inflamación crónica que dará lugar a fibrosis, esto quiere decir a cicatrices en el hígado que como consecuencia llegarán a esta situación final de cirrosis. Al principio se habla de cirrosis compensada porque el hígado sigue funcionando y la persona puede no ser consciente que tiene este problema o que tenga unos síntomas muy leves como pérdida de peso, una pérdida de apetito, sensación de cansancio, de fatiga. Son síntomas inespecíficos hasta que al final empiece una cirrosis descompensada en la que ya la pérdida de función sea evidente y la persona ya empieza a tener los síntomas típicos. ¿Cuáles son las causas de cirrosis hepática? Son dos principalmente, el consumo crónico de alcohol y después la hepatitis pírica, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. O sea, estos dos grupos serían los grupos principales de causas de esta inflamación crónica que puede dar lugar con el paso del tiempo a una cirrosis hepática. Después está aumentando la frecuencia del hígado graso no alcohólico. Esto consiste en un acúmulo de grasa en el hígado, pero que no se puede atribuir al consumo de alcohol. Esto está asociado normalmente al síndrome metabólico, que son personas que tienen hipertensión, tienen sobrepeso, obesidad, tienen también elevado el colesterol, elevados los triglicéridos y tienen una intolerancia a la insulina, que esto quiere decir que la insulina está más elevada del normal porque hace menos efecto y tienen un nivel de azúcar en la sangre, de glucosa, un poco más elevado de lo normal. Tendrían una prediabetes o lo que llaman también una intolerancia a la glucosa. En estos casos se ha visto que también hay una predisposición a desarrollar cirrosis con el paso del tiempo y se no se pone remedio. Después hay otras causas que son más raras, como por ejemplo problemas metabólicos, como la hemocormatosis, que es por un acúmulo de hierro que se acumula en el hígado y acaba dando problemas. La enfermedad de Wilson, que sería por un acúmulo de cobre. El déficit de alfa-1-antitripsina, la fibrosis quística de páncreas y después también tenemos las hepatitis autoinmunes, que son por autoanticuerpos, es decir, porque las defensas del propio organismo atacan al hígado y puede dar lugar a una hepatitis crónica y que al final desencadena una cirrosis. También puede ser por infecciones, como por ejemplo la sífilis o podría ser por la brucerosis o también puede ser por medicamentos que al consumirlos de forma crónica podrían dar lugar a algún problema de este tipo, como el metrotexasate o la isoniazida. Es decir, que hay una serie amplia de causas que pueden dar lugar a este problema de cirrosis hepática, pero las principales en las que he dicho al principio, la del consumo de alcohol crónico y las hepatitis víricas y después está aumentando el tema del hígado graso no alcohólico. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la cirrosis hepática? Inicialmente, cuando la cirrosis está compensada, puede no haber ningún síntoma. Es decir, que sea asintomática o puede ser que empieza con algún tipo de síntoma en específico como sensación de fatiga, de cansancio, de pérdida de apetito, de náuseas o incluso de pérdida de peso. Aquí es importante detectarlo precozmente para poner una solución y evitar que progrese. O sea, que esta fase sería importante detectarla cuanto antes. El problema es que conforme va avanzando, entra en una fase de descompensación y empieza a tener síntomas y es posible que ya aquí sea irreversible. Estos síntomas más específicos se deben, por una parte, a la pérdida de función del hígado y por otra, al aumento de presión de la vena porta, lo que llaman hipertensión portal. La pérdida de función del hígado, por ejemplo, será que pierde su función de desintoxicar el organismo, es decir, de eliminar toxinas. Y una típica sería el amoníaco que se puede ir acumulando en sangre y dar lugar a una encefalopatía hepática, que esto ocurre con insomnio o a veces con hipersomnia, que la persona duerme, está más dormida de lo normal, incluso puede empezar con confusión y llegar a dar lugar a coma. Un síntoma típico es la asterixis, que es como un aleteo de las manos cuando están extendidas, que empiezan a moverse de esta forma, cuando le dices que extienda las manos. Este amoníaco se produce a nivel de bacterias gastrointestinales y a veces esto lo puede desencadenar el que haya un estreñimiento, el que haya algún tipo de infección general, que haya una insuficiencia renal, que se descompense el riñón y dé lugar a esto. El hígado también interviene en el metabolismo de los estrógenos, que los inactiva, de forma que aumentarán los estrógenos en sangre y esto puede dar lugar también a síntomas, que en los varones serán una atrofia testicular, puede ser también un eritema palmar, que se ponen rojas las palmas de las manos. Después aparecen arañas vasculares o telangiectasias, que son unos pequeños capilares sanguíneos que aparecen en el tronco, en el abdomen, a veces en los brazos, en la cara, que tiene una forma como irregular, como pequeñas arañitas, que son pequeños capilares sanguíneos. Y después también la ginecomastia, que a veces puede ser dolorosa, que es un aumento del tamaño de las mamas en el varón. En mujeres también pueden dar problemas de tipo menstrual o problemas de tipo ginecológico. Después también interviene la producción de proteínas, el hígado, de forma que disminuirá la albúmina y esta disminución de la albúmina, esta hipoalbuminemia, puede dar lugar a edemas en las extremidades inferiores, que se empiecen a enchar los tobillos y los pies, las piernas. También interviene la producción de factores de coagulación, de forma que si estos factores no se producen, esta persona tendrá más tendencia a sangrar o a tener equímosis, es decir, moratones, a veces con pequeños golpes, incluso de forma espontánea. Y esto será algo también que puede ser evidente. A veces o pérdida, sangrar con más facilidad en las encías, tener epistaxis, es decir, sangrar por la nariz y por otras partes del cuerpo. Estos son los síntomas que están relacionados con esta pérdida de función renal. Después, otro síntoma que puede presentarse es el aumento de la bilirrubina no conjugada. En el hígado se da lugar un proceso que se llama conjugación de la bilirrubina, que es un producto resultante de la destrucción de los glóbulos rojos y esto se eliminará a través de la bilis. Si esto no funciona bien, se empieza a acumular en sangre y esto dará lugar a una ictericia, es decir, una pigmentación amarillenta de la piel que puede empezar por la esclera, es decir, la zona blanca de los ojos que se pone amarilla, después el resto del cuerpo se pone amarillento e incluso empiece a aparecer prurito. Más adelante, si esto avanza, pues puede dar lugar a acolia, que quiere decir que las heces salen de color blanca porque no se eliminan suficiente bilis al intestino o puede dar lugar también a coluria, que son orinas oscuras, pero esto sería en fases más avanzadas. O sea que esto en general son síntomas del fallo de la función renal. Después nos podemos encontrar con síntomas relacionados con el aumento de la presión en la vena porta, la hipertensión portal. Esto dará lugar a que esta presión aumentará de forma retrógrada hacia los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el hígado, que proceden del intestino, que proceden del bazo, que proceden de la zona del estómago. Y esto hay variaciones anatómicas, pero dará lugar por una parte a varices esofágicas de la parte superior, que es decir, en la parte de unión entre el estómago y el esófago, que a veces pueden romperse y dar lugar a hematemesis, es decir, a vómitos con sangre o a melenas, que son heces muy negras como el alquiterán, que es porque contienen sangre digerida. A veces esta cierre se descubre por este motivo. En la parte más baja puede dar lugar a hemorroides y después también puede dar lugar a esplenomegalia, es decir, que el bazo aumente de tamaño, aquí en la parte superior izquierda del abdomen, que a veces se puede palpar. Y esto se debe a que el drenaje del bazo va hacia esta vena porta y al aumentar la presión, pues aumenta la presión también esta vena esplénica y dará lugar a este aumento de tamaño del bazo. Y también por este aumento de presión puede haber una filtración de líquido hacia la cavidad peritoneal, que es una membrana que envuelve el intestino, de forma que esto dará lugar a una ascitis, que la ascitis es un acúmulo de líquido en esta cavidad, de forma que el abdomen se hará más abultado y será cada vez más evidente. Esto se puede infectar alguna vez, lo que se llama peritonitis bacteriana espontánea, y puede ser una situación grave. Se llama espontánea porque no se sabe exactamente la causa. Después puede haber también un síndrome de pato renal, que por mecanismos que no se conocen del todo, puede haber un vasodilatación de forma de las resistencias periféricas en los vasos sanguíneos y se puede disminuir el flujo de sangre hacia el riñón. Y esto puede dar lugar a una insuficiencia renal y esto le llaman síndrome hepato renal. Es decir, que empieza con una insuficiencia hepática y acaba desencadenando una insuficiencia renal con los síntomas correspondientes. Después también puede haber un síndrome hepático pulmonar. Es decir, que esto también puede repercutir a nivel de pulmones y empezar con una dificultad respiratoria. Otros síntomas es una aparición de circulación colateral. Por ejemplo, lo que llaman un signo en cabeza de medusa, en el abdomen, en el que aumenta la circulación de la vena umbilical y da lugar, parece como una cabeza de medusa con los tentáculos que tienen un aspecto también como de arañas que se extienden por el abdomen. Y todo esto se debe a que la sangre, cuando encuentra dificultad para ir a través de la vena porta, pues busca caminos alternativos y ahí aumentará la circulación sanguínea y dará lugar a todos estos síntomas. El hígado en fases iniciales estará más grande de lo normal. Será una hepatomegalia que se puede palpar en el abdomen, pero con el paso del tiempo se irá encogiendo y será un hígado más duro y más pequeño de lo normal. ¿Cómo sé si tengo una cirrosis hepática o cómo se diagnostica? El médico, en función de los síntomas que le expliques y los signos que pueda haber en la exploración, te pedirá una analítica y en la analítica lo que se podrá apreciar es una elevación de las transamenazas. Es decir, de la AST o GOT y de la ALT o GPT. También puede verse aumento de las fosfatasas alcalinas y de la gamma GT. Estos son unas enzimas que nos indicarán que hay una afectación hepática y también puede estar aumentada la bilirrubina según la evolución o la fase en la que encontremos esta cirrosis. También se pueden alterar las pruebas de coagulación, como hemos comentado antes, y a veces también puede estar alterado el nivel de plaquetas en la sangre que esté disminuido, sobre todo cuando hay una afectación ya del bazo. También puede haber una disminución de los glóbulos blancos, de los neutrófilos y otras alteraciones según el tipo de causa que haya originado esta cirrosis, que ya hemos dicho que había múltiples causas que son menos frecuentes. Entonces, según la sospecha, se pedirán analíticas más enfocadas a descartar hepatitis autoinmune o descartar una hemocromatosis, valorar el hierro, la enfermedad de Wilson, el cobre y otras que hemos comentado. Después también una ecografía abdominal puede orientarte, pero la prueba diagnóstica que se utiliza suele ser el elastograma hepático, lo que llaman fibroscan, y también la biopsia hepática que nos diría exactamente cómo está viéndolo al microscopio con un trocito de tejido hepático. Después ya se pueden pedir otras pruebas con una resonancia magnética, escáner, según lo que se sospeche y según las complicaciones que pueda tener el paciente. ¿Cómo podemos prevenir la cirrosis hepática o evitar que progrese? En primer lugar, evitar las bebidas alcohólicas, sobre todo si ya tienes una afectación hepática que pudiera atribuirse a esta causa. Pero si tienes una afectación hepática por cualquier otro motivo, también habría que eliminar las bebidas alcohólicas. En segundo lugar, el protegerse contra las infecciones por hepatitis víricas. Si eres un profesional, ir con cuidado y tomar las medidas de protección adecuadas para evitar el pincharte al manipular agujas. Y en segundo lugar, el tomar medidas de protección o ser prudente con el tema de las relaciones. Y también preguntar si hay vacunas disponibles o que estén indicadas contra la hepatitis. En tercer lugar, el mantener un peso saludable, el llevar una dieta o una alimentación sana, rica en frutas y en verduras, y el realizar actividad física, que son las recomendaciones generales que se hacen para mantener un estado de salud general que sea adecuado. ¿Cuál es el tratamiento de la cirrosis hepática? En primer lugar, es tratar las causas, que las más frecuentes ya las hemos comentado. Sería en primer lugar, eliminar las bebidas alcohólicas. En caso de que la persona no pueda, pues ponerle un tratamiento específico para ayudarle. En segundo lugar, el tratamiento antiviral para las hepatitis víricas, que puedan estar causando este daño hepático. Y en tercer lugar, el mantener un peso saludable con una dieta, una alimentación sana y variada con ejercicio físico. En segundo lugar, si está más evolucionado, habrá que tratar los síntomas y signos y las complicaciones que se puedan ir presentando, que hemos comentado antes. Y en tercer lugar, si la supervivencia se piensa que puede ser menor de dos años, porque ya es una cirrosis terminal o que está muy evolucionada, habrá que hacer un trasplante hepático. ¿Cómo se tratan o previenen las complicaciones? Es decir, esto que hemos comentado de los edemas, las citis, que es el acúmulo de líquido en el peritoneo, en la cavidad peritoneal, que se abomba mucho el abdomen, las varices esofágicas, la encefalopatía hepática. Esto es el tratamiento. En primer lugar, será dietético y luego se pueden utilizar fármacos y también cirugía. En el caso de la dieta, en primer lugar, la dieta sin sal, una cantidad de sal muy reducida y también se suelen reducir las proteínas que proceden de la carne, del pescado, porque esto dará lugar a un aumento de amoníaco en sangre que pueda desencadenar una encefalopatía hepática. Esto habrá que controlarlo por parte del médico, el nutricionista y a veces hace falta dar suplementos vitamínicos y minerales. Esto ya habrá que adaptarlo a la persona. Hay fármacos que se pueden dar, como por ejemplo los diuréticos, que suelen darse para disminuir este acúmulo de líquido y también beta bloqueantes porque disminuyen la presión en la vena porta, que ya hemos dicho que esta presión en la vena porta que lleva la sangre desde el intestino, el bazo, el estómago hacia el hígado, al aumentar la presión, da lugar a estas complicaciones. Después de los beta bloqueantes, en el caso de que haya una ascitis, se utiliza la paracentesis, que consiste en pinchar el abdomen y extraer el líquido, pero además se va reponiendo a través de la vena junto con la albúmina. En el caso de las varices esofágicas, hay que ir controlándolas con endoscopias y a veces se utilizan las ligaduras, se utiliza escleroterapia, balones para intentar que no se rompan estas varices esofágicas y a veces un fármaco que se llama austeridad, que se utiliza intravenoso. Después hay intervenciones quirúrgicas que se pueden utilizar, como son la derivación portosistémica intrapática transyugular, que consiste en que se hace una derivación o se pone una prótesis entre la vena porta hacia la vena hepática, de manera que se salta el hígado de forma que así disminuirá la presión de la sangre que va hacia el hígado y disminuirá la presión de la vena porta y disminuirá estos síntomas. Después también, aparte de esto de las dietas, los fármacos, estas intervenciones quirúrgicas, hay fármacos que se utilizan, por ejemplo, la lactulosa, que lo que hace es disminuir la absorción de amoníaco o, por ejemplo, la rifaximina o a veces la neomicina, que son antibióticos que lo que hacen es disminuir el número de bacterias que producen amoníaco y así disminuirán este tipo de síntomas o de afectación del sistema nervioso central, esto que hemos dicho de la encefalopatía hepática. Por supuesto, en último término, lo que hemos comentado antes del trasplante hepático. ¿Debo evitar totalmente el alcohol si tengo una afectación de este tipo hepática? Pues sí, no queda más remedio. En el caso de que no pudieras eliminarlo porque tienes algún tipo de dependencia o porque es muy difícil, pues hay que pedir ayuda para poner un tratamiento, pero hay que eliminarlo en el caso de que tengas afectación hepática. ¿Se pueden tomar analgésicos? Pues se recomienda no consumir antiinflamatorios no esterideos, o sea, no consumir ibuprofeno, napoxemo, diclofenaco y similares, porque pueden afectar al riñón, por esto que hemos comentado antes del síndrome hepatorrenal y complicar las cosas, o sea que esto habría que eliminarlo. Tampoco se recomiendan los opioides, opiáceos. Lo que sí que se podría consumir es el paracetamol o acetaminofen, pero con un máximo dos gramos al día y siempre bajo supervisión médica porque ha de individualizar según la persona, es decir, a dosis bajas se podría consumir en términos generales. ¿Se recomienda la vacunación? Sí, porque tienes más predisposición a hacer infecciones, entonces se recomienda la vacuna contra la gripe, la vacuna antigripal, la vacuna contra la hepatitis B y también la vacuna contra el neumococo. ¿Predispone al cáncer de hígado la cirrosis? Sí, porque se ha visto que una elevada proporción de personas que tienen hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado más frecuente, tienen antecedentes de cirrosis. Te dejo aquí otro vídeo sobre hígado graso, que seguro que te interesa. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.